Bueno, David, buenas tardes. Mientras ingresa César, que ya se manifestó, entonces creo que es conveniente que empecemos, porque la tarde pasa rápido y es bueno que no perdamos tiempo. Te pregunto, ¿tienes alguna interrogante, alguna inquietud, algo que de pronto dentro de lo que ya les he enviado tengas pues como dudas o algo parecido? En este momento ya está entrando aquí César. No dudas como tal, sino que ya es parte mía que me confundo cuando estoy buscando los nodos, pero como tal dudas, no. Todo el tema está claro. Entiendo. Bajo coronavirus. Ojalá se pudiera pegar a través de cosas así para enviarte el maldito. Así como, tipo, el virus del pese y el virus de la vida, ya. Y no le voy a prender. ¿Cómo te vas, César? ¿Qué has hecho? Aquí, enfermo, muriendo. Ahora sospecho, si de verdad tengo o no corona. ¿Me hiciste enfermo? No, ya tengo enfermo unos días, pero... Él tiene enfermo toda una vida, profe, que es diferente. ¡Cállese! Ya entiendo. Si me muero, para, 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 si me muero, ¿me pasan o no me pasan? No, no lo pasan. Qué pésimo servicio. O sea que ya venía sin dispuesto de días atrás. Sí. Ya veo. Repito, si me muero, exijo que me pasen. ¿Qué van a pasar, hombre? Aquí están viendo ustedes, pues, digamos, que uno de los ejemplos que ya hemos hablado y demás. Ese ya lo hicimos ayer. Ayer no, ese no lo hicimos. ¿No lo hemos trabajado? ¿Seguro? No, ese no. Se trabajó la primera clase, que eran las tres resistencias, que forman un triángulo nada más. Y ayer se trabajó otro tipo de circuito, este no. Bueno. Tiene cuatro nodos. Entonces, este es bueno para trabajarlo hoy porque, recuerden, que yo ya les decía que para la sesión de hoy podemos ver dos cosas que ahí se va el tiempo. Una es el super nodo, para que ya queden con la inquietud, ya digamos, tratada para quienes lo conozcan. Y el otro, que es con el que podemos iniciar, es lo que tiene que ver con la parte del equilibrio de las potencias. En otras palabras, que las potencias, pues, que se entregan en un circuito, finalmente se corrobore que se van a cumplir o se van a consumir, pues, totalmente. ¿Cierto? Entonces, yo creo que este circuito nos puede ayudar para eso. Entonces, creo yo que con lo que ya nosotros hemos venido trabajando, ustedes ya al menos pueden encontrar los valores de D1, de D2 y de D3. Entonces, ahí me gustaría que ya cada uno, ya con papel y lápiz, y pues va comentando allí, y luego que las inquietudes que hayan teniendo, pues, les vamos, les voy colaborando. Bueno, pero me gustaría que ya ustedes, o incluso ustedes, entre ustedes dos, pues, a pesar de que estamos separados, pues, ya ustedes vieron que aquí podemos interactuar sin ningún problema. Y me ha gustado lo que hemos hecho, por lo menos ayer me pareció que fue una sesión muy productiva, porque logramos estar, pues, todos los tres. Y me pareció chévere, entonces, yo creo que, es más, con el propósito de notar, de observar cómo vienen, cómo, pues, qué tanto avance han logrado tener. Creo que es importante, pues, como ya he manifestado, que ustedes encuentren los valores de D1, de D2 y de D3, esos voltajes. Ya de tal forma que cuando ya encontremos los voltajes, entonces, como digo yo, entro ya a hacer parte activa para que miremos lo relacionado con las potencias. Y esa parte creo que es fundamental, que antes de que terminemos la sesión de hoy, la tengamos presente. Así que, entonces, manos a la obra. Ok. Bueno, pase. Eso, pase. ¿Cuántos nos ves? Espero respuesta, Paz. A ver, colabore. Me parece que la propuesta de César es muy buena, es decir, empezar mirando el número de nodos. Creo que eso es claro. Hay cuatro nodos, ¿no? Sí, cuatro. Me los marca, porque si no, lo recono yo. Te he visto. Hay cuatro, hay cuatro. Aquí, uno. A ver, el otro estaba aquí. Bueno, está esta parte, dos. Ah, sí, se marcó. Y, Andrés, que no estaría esta marcada. Esta parte de aquí, como tal, vendría siendo. Esta de aquí, uno. Esta acá, del B2, vendría partiéndose en tres partes. Donde está B3 también. Estaría tocando tres puntos, por así decirlo. Este acá está por aparte, ¿no, César? De una vez, porque no hay que empezar. No sé, pero tiene un pato. No, es un pato. Sí, parece un pato. Mira, o sea, si le miras así como al ladito, y cerras un poquito los ojos, y así como que te imaginas un pato, parece un pato. Coronavírus está pegando duro, mijo. O sea, ¿deces que son dos? O sea, hay dos. Uno que parte desde el B1, en parte con la resistencia de 4. Y de ese mismo punto, se toca a la resistencia de 3. Y del B2, a donde están los menos 3 amperios. Y de acá, donde está B3, se tocaría donde está la resistencia de 7 y 5. Y el A2, B, el menos 20, es 28 o 25, profe. ¿Dónde dice? Ah, ya tiene 28. No, 25 menos 25 amperios. Uy, alguien que me me las dio. Sí, estoy viniendo como a la resistencia de 1. Sí, lo que pasa es que con el lapiso, ustedes saben que quedan ahí, pues, como al levantar. Pero es menos 25 amperios para que lo tengan en cuenta. Bueno, menos 25. ¿A ustedes les aparece, por casualidad, no sé, me aparecen otros números, aparte los que están ahí en negro? ¿Me aparecen otros? ¿Dónde? Ah, no, pues no sé si en la captura es allá. O sea, en la parte de aquí, espérate, a ver. Aquí me aparecen otros números, por acá también me aparecen otros números. Ah, pero esa es como la página posterior, sino que al escanear se alcanza, pues, como... Ah, no sé, no sé si. Ajá. Se ve mucho. Mmm, ya. Oh. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son los nodos finalmente? ¿Cuántos estás mirando ahí? ¿Cuántos en total? Cuatro. ¿Y ahí son los cuatro? Sí. Paz, es que yo no sé qué... Es que no, mentira. Yo digo que no sé qué se mete Paz, que quizá yo se leí coronavirus, pero Paz tiene problemas. O sea, según yo, los nodos siguen siendo cada cosa metálica. Entonces sería de aquí, 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 por acá. Aquí hay uno. Márcalo de eso, Edereson, César, marquemos. Bien, dale. Este también los seleccionó Paz. Y este. Aquí también los seleccionó Paz, pero luego ya le entró sus teorías paranoicas. Bum, 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 bum. Agua, chua, nueve. ¿Y tienes otro? O ya con esos. Ahí están los cuatro, ¿no? Esos son los cuatro, David. Es que el niño es raro. Esa es falta de chanquileta. O sea, según yo, por la costa metálica, o me equivoco, ¿no? Es que no sé por qué Paz los... No entiendo por qué Paz los divide. Sí, pues, bueno, es una buena pregunta. Por lo menos yo siempre les pido que ustedes muestren qué es lo que están viendo para yo así comprender. Qué puede estar sucediendo. Pero por lo menos lo que acaba de hacer César, eso son los cuatro. Paz, ¿por qué los divides? Coméntanos, ¿qué te sucedió de chiquito? No, no sé, no sé, no sé, la verdad. Porque no, es que me confundo con respecto a la parte ubicada. O sea, al verlos, los... O sea, lo identifico y todo, pero no sé cómo el plantearlos bien para confirmar si está, pues, bien. ¿Ya? Entonces... Es que, mira, o sea, te doy un consejo. Las cuestiones de perspectiva, mía. No, 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 o sea, imagínate que cada cosita que tiene como, por ejemplo, alguna resistencia, una batería o algo, o hasta un LED, tiene dos patitas. En la protoboard, vos pones esas dos patitas en algún lado y dirás cable. Pero digamos que justamente hoy en esta clase te quedaste sin cable. Entonces lo amontonás todo. Pues tenés que poner todas las patitas que van a ir a llegarse a tocar en algún momento juntas. Y ya. Entonces ahí ya dijiste, pues aquí todas se conectan, papi, ¿no? Aquí otra está, o otra no. Acá, ya, sí. Ok. Muy bien. Entonces, ya David tiene claridad de los cuatro nodos y ya con eso. Sí. Bueno. Ok. Entonces iniciemos sacando... Eso. Entonces empiecen el análisis para que me digan, pues, cuáles son los voltajes V1, V2 y V3. Quiero mirar eso. Bueno. Bueno. Bueno, interaparente ustedes, ¿no? Es más, si... Sin más adelante, es por eso estará fácil. Para sacar. Para sacar. Para sacar. ¿Y cuál? Espérate. Yo digo que el primero debería ser V3 o V1, porque V2 está ya peñizcadito. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cuál saquerías primero? Yo digo que V1 o V3, porque V2 está ya peñizcadito y me va a pesar. Es que era más lógico empezar por V1, con V3. Y se ha dejado último el V2. No, porque mira, si vos agarrás... Primero tendríamos que sacar el coso total. No, porque hay caída de... Es que aquí hay caída por todos lados. Pobrecito V3 y V2. V2 está todo maltratado allá adentro. Sí. Profe, en V1 no hay que hacer mucha fórmula, ¿no? O sea, él no tiene ninguna caída principal. Él inicia directamente con menos 8 amperios y menos 3 amperios, ¿no? Y, en primer lugar, ¿cuál es el método que consideras es el que habla allí para hacer el análisis? Método de solución, ¿cuál? No me sé los nombres totalmente. Recuerda que tenemos mallas, tenemos nodos, tenemos super posesión. Bueno, pues, como V1 está directamente en un nodo, pensaba hacerlo por nodos. Ah, listo. Entonces, aplica análisis de nodos. ¿Está bien? Padas, propuestas, quejas, algo. Recuerden que en la ley es por nodos, se tienen que revisar las corrientes que entran y salen. Para acá, ¿no? En V1 está entrando dos corrientes y saliendo solo una, ¿no? Yo veo que salen dos. Ah, sí, 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 salen dos. La de 3 ohmios y 4 ohmios. Las que atazan por ahí, se me salen. Padas, ¿qué estás? Te estoy viendo acá, eh. ¿Qué es lo que le pasa? ¿De qué hace Ratico está diciendo, espérate, que me falta tan, tan, tan? No, sino que yo me pongo primero a ver el circuito y después me pongo a analizar bien. Ya. No, pero lo primero que queríamos hacer sería reordenar el circuito sí o sí. ¿Lo reordenó para que no te comunas con uno de los nodos? No, no tanto esa parte, sino como para tenerlo más claro, por lo menos por lo que vos decías ahorita, de que preguntaste que está saliendo solo una, cuando pues un profesor te corrijo que están saliendo dos. O sea, como para tener en cuenta eso, ¿ya? Ok. Y el profesor comentó que se podía usar también el método de superposición, ¿no? Desglosarlo también sería una buena manera para organizarlo y irlo resolviendo. Pues, ¿cómo lo representarías tú? Dibújalo, por favor. Voy a esperarte un momento. Entonces, ¿cómo lo digo? Gracias. 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 Así como son tres nodos tendrías que... O sea, ¿te acuerdas de como los glosadores pasados que lo puso como una rayita abajo y una rayita arriba? Ajá. Aquí sería ser como si tuviera dos pisos, una rayita abajo, una rayita en el medio y la otra rayita arriba. Entonces, lo que sostendría como columnas serían las resistencias que se están tocando. Que estarían en paralelo las resistencias, ¿no? Sí. Sí. Allí tendrías las mallas que quieras. O sea, ¿te lo dibujo? Sí, pero yo estoy viendo una cosa acá de... Pum, 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 pum. Y pasa, está bien raro. Pum, pum, pum. Gracias. 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 Más de 10 amperios. Este. Hola, mi profesor. Bien, ya está hecho. Nada más. Ah, ¿ya llega hasta allá de nuevo? No, yo no, no, yo no bailo, pero partícipo ahí. Sí. Ah, ya pues. Ya te veo. Ya. Ya. ¿Vos, profe, cómo representó este de acá? Ah, van a hacer cambio de... ¿Ventida? O sea, ¿les intento representar? A mí no me llegó. No. Ese lo podrías poner. Es que ese yo lo pensaba poner la parte de abajo, ese último, ¿no? Ah, pero ¿cómo lo pondrías? A ver, dibuja tú. Sería un tercer... No, pues quería así tener la Tierra y Pesta. Ah, no, no cuento nunca. Es que lo que yo digo, eso entraría todo ahí justamente donde está la Tierra. Es que sí entraría, eso no vendría entrando ahí toda la parte de ahí donde está la Tierra, vendría siendo toda esa parte de ahí. Ah, sería menos cinco... Esa es otra cosa. Hay que decir... Hay que decir que lo que pasa es que se entrecorta la comunicación entera y no te entiendo bien. Ah, bueno, sí, sí, espera, eso. Acá va, eso. Bueno, vaya. Ve, chicos, sigan ahí que estoy atendiendo a la llamada de la profe, la profesora María del Pilar, entonces por eso me quedo un poquito mudo, pero ya estoy con ustedes nuevamente. ¿Listo? Dígale hola. Bueno, perfecto. Muy bien. Hola. Claro, le dos viene con sobre... Bueno, aquí está este asunto aquí. Es una... Es una... Creo. Bueno, aquí está este asunto aquí. Ve, César, analizando de aquí... Bueno, B1 básicamente ya nos dieron una parte, pero tocaría como tal el voltaje, ¿no? O sea que sí o sí nos toca buscar primero la fórmula del B2 para ahora sí... Exacto. ...lar como tal en esa vaina. Entonces, acá sacándolo de la... El B2... Aquí B2, para no confundirme. Pues, yo tengo una duda en la parte... A ver, seguíme la idea. De B1 menos B2 sobre los 3 ohmios, ¿no? Hasta ahí vamos claro. Listo. Esto, pues ya, da menos... El menos 3 amperios más los 2 voltios sobre un ohmio. Lo estoy colocando yo, pero es que no estoy seguro si se mete una vez esa resistencia ahí, o si solo se toman los 2 voltios. Se tomarían primero los 2 voltios y luego lo de las resistencias. Según yo. Pero es que, entonces, si se toman solo los 2... Bueno, el voltaje 2 se tendría que sumar con... Porque es que... El B2 menos B3 sobre la resistencia 7. Sí, sí, sí. Pero, ¿recuerda qué? Pero... Lo de los 2 voltios es... Primero la entrada que tendría, pero la salida... Viene siendo la resistencia... Ajá. El ohmio, ¿no? Sí. Entonces, por esa razón, primero sería uno y luego el otro. Por eso, sería primero el B2 y el B1 no se tocaría. Ay, pero es que el B2... Es que hasta ahí oye, estoy confundido ahí, por eso no continúo. Yo digo que el B2 es psicológico. No existe en realidad. Es imaginario, se dice, pero... Exacto. Pues... Pero entonces quedaría... Sigo con mis oposiciones. Entonces... El resultado de esta mondacidad es esto. Y después sigue... Es que acá se confundió. Después de ayer, eso de... Bueno, lo que te acabo de decir, el resultado es que lo que nos tengo que dar es a... Eso de ahí, viene lo del delta, si no estoy mal. Pero en este caso, tengo... El precio del delta, 1, por así decirlo, yo diría siendo... 7 de 1... Menos 4 de 2, menos 3 de 3, que sería 1. Pero... Pero abajo vendría siendo... ¿En qué parte vas? Yo estoy intentando resolver la de 1, pero la estoy haciendo como por nodos. Y no me está dando, entonces estoy desesperado y estoy buscando otro... ¿Cuál estás haciendo? Eh, B1, pero por nodos. Ah, ok, ubicándole los... ya. Entonces no me está dando y me estoy desesperando y estoy como, ok, plan B, hola, paz. Entonces... Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado, no puse a pensar. Los árboles tenemos que cuidar. Claro, entonces sería B1, es que la resistencia 3 es la que tiene un problema. Y esto está bien. Pero serían... Pero serían... B1... No sé si son los 3 de acá o si el 7 influye. A ver, ¿qué crees que no influye? ¿Te acordás de lo que te dije ahora? Sí. Listo. Bueno, después de eso, de ayer el resultado que nos da eso, se toma los voltajes, que en este caso sería B1 menos B2 menos... Bueno, aquí hay un nuevo saludos de la profe para ustedes. Le agradezco que estén juiciosos. Bueno, profe, una pregunta. Dígame. ¿La institución ya la abrieron? A ver, pues tengo entendido... Para traitar pagos. Que ahí... Es que no sé, la verdad no estoy muy enterado del tema, porque sé que... Es que ella incluso me acaba de decir que ella... No sé si fue que hoy estuvo o le va a tocar ir mañana, pero me dio a entender que están haciendo pues como una prueba piloto. Es que dentro de esa prueba piloto, unos van días pares, otros van días impares, pero los administrativos pueden hasta ahora, porque por lo menos en mi caso como profesor, a mí no me han notificado de toda la institución. Ok. Ajá. ¿Tú no has pagado todavía la habilitación? No es por eso, es porque literalmente estoy intentando tramitar el pago y me dice que no me deja por la plataforma, que no... Luego el banco... Porque incluso yo sí sé... En la plataforma, desde la semana pasada, que tesorería sí estaba atendiendo en la institución. Ok. Entonces... ¿Pero con qué banco está intentando, César? Banco Popular. El banco que nadie quiere. Ah, con razón. ¿Ves? Es como que intentó ser un banco, pero no lo logró. Bueno, volviendo al tema. Entonces, según lo que te decía ahora, B1 menos B2, pero no sé si vendría siendo el 7B3. No me enteras, B3 no. A ver, este menos B1. ¿Pasa usted está bien? Hombre, sí, no estoy equivocado, no estoy equivocado. ¡Maldito loco! Bueno, les voy a meter ahí la cucharada antes, porque ahí están analizando, pero ustedes me están diciendo, pónganle que me están diciendo que B1, B2 y B3 son un mismo nodo. Permítame, yo rayo aquí. Porque entonces, si es así, aquí con lo que yo estoy viendo, me están diciendo que es un mismo nodo. Allí sí hay un nodo. ¿Qué es el de allá abajo? Solo que no sé cómo representarlo. Porque recuerden dónde está B1, ¿no? Dónde está B2 y dónde está B3 en el circuito original. Ok, es que B1, B2 y B3 solo era para guiarnos por las rayas que están de forma horizontal, pero allí hay un nodo que no sabemos cómo representar, que es ese de allá abajo. Pero entonces, ¿ustedes tienen a B2 y B3 en el mismo punto o cómo es la vaina? No, no, no. Son solo representativos, no tienen nada que ver. Porque, por ejemplo, ahora con la pregunta que tú haces, ¿Ese, eso que estoy señalando allí, en ese rectángulo, podría ser el nodo de abajo? Es lo que estoy diciendo, o sea... Miren que nada, el nodo de abajo finalmente es una referencia. ¿Sí? Ok. Ahora, la otra es, no sé por qué lo quieren radiagramar. O sea, pues si lo quieren radiagramar, es válido radiagramarlo. Pero hay un detalle que es importante allí. El detalle es que ustedes pueden, como me estábamos dejando entrever ahora, ustedes pueden considerar el análisis de nodos. Y al tener el análisis de nodos, entonces pueden, digamos, sacar las ecuaciones sin problema. Recuerda que tú alcanzaste a decir, yo veo profe que entran, con César es que le digo, yo veo profe que entran dos corrientes y sale una. Y yo te decía, mira que allí también sale otra que va por la de cuatro nodos y la de tres nodos, que son las dos que están. Ustedes pueden considerar ir sacando las ecuaciones. Sí, pues si lo quieren hacer por análisis de nodos. No, es que yo lo estoy haciendo por allí, Paz lo está haciendo por la otra. Bueno, entonces lo sigo escuchando. Dame un segundo, voy a buscar un lapicero que escriba porque literalmente este ya se murió. Ok. No, regalé de zapote, regalé de azul. Tengo una pregunta con respecto. Es que no sé, yo tengo una copia en esos momentos. Tengo B1 menos B2 menos B2 menos B3. Pero mi pregunta es S7 menos B2 menos B3 sobre 7 ohmios. Mi pregunta es S7 no vendría, es que no sé si se multiplicaría con el B2 que está acá libre. Y me quedaría menos 7B2. ¿Qué es lo que tú quieres sacar en primer lugar? Las cosas se llaman, no sé si me olvidé el nombre de esto. Así como hemos estado viendo en las clases, esperar si puedo copiarlo. Copio, ok, yo tengo acá que está. A ver. Pues yo tengo esto aquí así, en estos momentos. Menos B2, menos B2, menos B2, menos B2, menos B3. Y, bueno, este sobre 7 ohmios. Ya, pero como este 7 está solo y este B2D se borró. O sea, este 7 está solo, ¿no? Y este B2 está solo. Bueno, entonces mi pregunta es, estos dos, o sea, ese 7 pasaría a multiplicar con S y quedaría B7 menos 7B. O sea, a ver, así como lo tienes, 7 solamente está viviendo, o sea, solamente es B3 sobre 7, ¿cierto? No, no, es B, es... En ese momento está menos B2 menos B3 sobre 7 ohmios. Si no, es que no me dejó dibujar en la parte... Menos B2. Ah, borré lo otro. Espero que lo vuelva aquí ya. Pero lo que no he entendido es que, ¿qué es lo que quiere representar? ¿Quiere representar un voltaje? Es que le mando una foto por el grupo en lo que yo tengo copiado acá. Bueno. Eh, aquí está. Básicamente quiero saber si es lo último, la parte última de donde está el rayón para abajo, que el otro, si no... O sea, ya enviaste la imagen, ¿cierto? Sí, ya la envié. Bueno, voy a mirar la imagen, ¿no? Vamos a ver aquí que le... Ya quiero saber si está bien así, tal cual, como lo tengo ahí copiado, porque tengo la duda es con ese... Tengo que voltearlo porque le enviaste... Sí, lo intenté dar la vuelta y no sé por qué no me dejó. Entonces, a ver si lo puedo ampliar un poco. A ver, entonces me estás diciendo B1 menos B2 sobre 3 es igual a 3... No, 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 ese de allá arriba no, el de abajo, abajo, después del rayón, abajo. Ah, después de B1 menos B2 menos B2 menos B3 sobre 7 igual a menos 3. Entonces, yo creo que ahí hay cosas que no están claras, porque... No, ese menos, ese menos... Para qué no estás trabajando. Estoy en este momento en el de B2, por lo que como se necesita tanto... Pues B1 ya usted prácticamente ahí nos lo dio una parte, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Mientras César está haciéndolo por parte de uno, yo estoy usando... Pues con la fórmula que hemos visto para pasar a hacer la parte de los deltas, ¿ya? Pero estoy conforme... Sí, pero es que antes de los deltas tenemos que tener todas las ecuaciones, ¿no? Sí, eso es lo que me estoy encargando yo. Ese menos 3 no hay, se me olvidó, tachar. Ese menos 3 no hay. Pero entonces, te vuelvo a preguntar, ¿esa ecuación que querés sacar es para qué no? ¿Para B2 o para B3? B2, para B2, para B2. Ya, para B2. Entonces, así lo tengo resuelto yo, como aparece ahí, B1 menos B2 menos 7B2 sobre 7. Ya, entonces, pónganle cuidado. Aquí, como es para B2, entonces, siendo para B2 hay que tener en cuenta lo siguiente. Ahí yo, pues, dije todas las corrientes. Entonces, está entrando la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios. O sea, que es la única que está entrando. Las demás están saliendo, ¿sí o no? Entonces, ahí te tiene que quedar B1 menos B2 sobre 3. ¿Sí? A la izquierda es igual, B1 menos B2 sobre 3. Y ahí no lo veo. Ustedes te tienen que quedar B1 menos B2 sobre 3. Y eso va a ser igual, entonces, a las que salen. ¿Cuál sale? Sale. A menos 3 amperios más. Más B2, más la sumatoria de B2 menos B3 sobre la resistencia de 7, ¿no? Sí. Más B2 sobre 1, que es B2. Ah, es claro. B2 sobre 1 es lo mismo. Eso es lo que tienes que tener presente. Sí. Ah, bueno, pues, en la imagen vio que esa parte sí la tengo escrita. Sino que la que sigue después de eso, sino que ese menos 3 vendría así. Ah, claro, vendría acá al lado de la izquierda, ¿no? Acá. Sí, no. Al revés, se queda ahí y el de acá arriba se pasa así. ¿Ves la importancia de identificar los nodos? Este sí no pasa. Este sí no pasa. Gracias. 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 ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo por no dos y no me dio nada parecido a lo tuyo. Hola. ¿Cómo te llamas? Pues, en principio, nunca tuve un menos tres. pero es que el menos 3 viene siendo si se hace es un resultado derivado de V2 menos V3 a la 7 ohmios más 3 amperios más 2 voltios más V2 elevado más 3 amperios será menos 3 menos 3 amperios eso papi soy re miope y se me rompieron las gafas en la cuarentena ¿te cree que yo la estoy pasando bien o que? a mi también se me rompieron y le pegué cinta a lo loco pero a mi se me rompió el cristal pendejo tipo no veo si le pongo cinta yo si no se osea no me dio nada igual explícame como lo hiciste porque entre tus anotaciones espérate que ya estoy estoy pasando estoy organizando acá bien las cosas y ahorita te envío otra foto por el porque tengo un desorden de esta cosa no que no te tranquilo no es de atardecer como vos lo estás haciendo a ver que sale porque por nada me confundí yo solito no 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 Gracias. 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 Lo digo, pues, chicos, ¿qué pasa? ¿Sigan sacando las ecuaciones? Imagino, no? Sí, profe. Estamos replanteando, replanteando. Y es que estoy viendo aquí en la pantalla que eso tiene menos 2 igual a 7 de 1. Bueno, el resultado que está encerrado. Le iba a preguntar, ¿cuándo se va a sacar la parte ya del delta y tal? Cuando ya se resuelve la ecuación y tal. A mí me está dando el igual. ¿Qué pasó? Y acá me está dando B1. Ahora le mando una foto bien. B1 menos 10, B2 igual a menos 9. Me está dando el resultado total de toda la ecuación. Entonces, mi pregunta era, si me tocaba correr S menos 9 hacia la izquierda. O si tendría que mover y si le cambiaría el signo. O si tendría que mover S 134 hacia la derecha. No, es decir, esa ecuación así como está ahí, como la tengo encerrada, ya quedó así. Es decir, si yo quiero colocar allí a la izquierda las incógnitas, no tengo que hacer ningún despeje ni nada. Sencillamente yo escribo 7, B1 menos 4, B2 menos 3, B3 igual a menos 132. ¿Listo? O sea, yo puedo escribirla así como está, como la ves aquí. O, para irla pues ordenando para cuando ya tenga las otras ecuaciones, hacer el procedimiento de Kramer. Entonces, puedo decir, vuelvo y te reitero, 7, B1 menos 4, B2 menos 3, B3 igual a menos 132. Ah, ok, listo. ¿Cuándo haría yo algún despeje? Cuando de pronto, por ejemplo, supongamos que estuviera allí donde está el menos 132. Te lo voy a escribir para que tú me entiendas. Permíteme, yo habilito aquí texto. Entonces, supongamos, supongamos, voy a suponer, esto es un supuesto, ¿no? De pronto está así la ecuación. Yo digo, 7, B1 es igual a menos 132 menos 4, B2 menos 3, B3. ¿Sí? Entonces, voy a colocar aquí antes del 7 un negativo. Bueno, bueno, perfecto, supongamos que está así. Entonces, pues, ya obvio, nosotros sabemos que eso tenemos que organizarlo porque necesitamos es que todas nuestras ecuaciones, pues, queden como deben quedar, como corresponden. Entonces, yo tengo dos opciones. Una opción es que dejo el B1 ahí donde está quieto, entonces yo escribo menos 7, B1. Y paso al otro lado el B2 y el B3, entonces yo escribo más 4, B2, ¿sí? Más, más 3, B3, ¿sí o no? Igual, igual a 132, perdón, igual a 132, igual a menos 132. ¿Sí? A lo que pasa es que allí, no, allí para que me quede como la otra ecuación, este día ha sido positivo. Sí, permíteme yo la revelación. Sí, es que eso era donde tengo la ecuación, se le cambian los signos al moverlo tanto para el izquierdo como para la derecha. Sí, póngale cuidado, ustedes póngale cuidado. Cuando yo hago, como yo, ya te dije qué es lo que sucede, pues, inicialmente, ¿cierto? Entonces, es natural que nosotros necesitamos tener a un lado las variables y al otro lado lo que son las constantes. Entonces, en ese caso, yo lo puedo hacer así. Esa es una manera, digamos, de presentarlo. La otra manera es la siguiente, la siguiente para que tú tengas en cuenta. Por ejemplo, supongamos que yo digo, no, yo más vale paso el 132 al otro lado y al otro lado paso el 7, B1. De pronto lo quiero hacer así. Entonces, me va a quedar menos 132, que va a ser igual a 7, B1, más 4, B2, ¿sí? Más 3, B3. ¿Listo? Más 3, B3. Listo. Entonces, fíjate que es la manera en que uno debe proceder, pues, llegado al caso en que se presente eso. Pero, como en este caso que te estoy diciendo, yo tengo, ya todo está despejado. Tengo menos 132 igual a 7, B1, menos 4, B2, menos 3, B3. Entonces, lo único que yo de pronto puedo hacer es que, en vez de dejar a la derecha del igual, las variables las puedo dejar a la izquierda. Entonces, sencillamente, como ya está despejado, lo que yo voy a hacer es escribo 7, B1, más 4, B2. Perdón, 7, B1. Fíjate que aquí incluso, aquí, aquí incluso, aquí incluso, mira que aquí estoy mintiendo porque este es negativo. Aquí voy a que también, si no, este es negativo. Porque el único que moví fue 7, B1. Y el 132. Entonces, cuando pasa así, pues, sencillamente lo que hago es cambiar de puesto, pero no, ahí sí no se van a alterar. ¿Sí me hice entender? Sí. Sí, porque en ese caso, como lo tengo allí encerrado, no es necesario, pues, cambiar de síndrome, porque no voy a hacer ningún despejo, solamente es que lo acomodo, pues, para que ya lo pueda poseer con las otras ecuaciones que ya salen. Pues, ahora aquí viendo un ejemplo de la clase anterior, la de ayer, es que en la parte de la ecuación, bueno, cuando se resolvía, ahora le envío una foto ahí al grupo. Cuando se resuelve, bueno, pues, ya esa parte de la foto, pues, que envió el grupo, esa primera parte. Yo creo que en la, en el ejemplo, pues, de la clase de ayer, se tomó, en este caso, nada más estaba, pues, la resistencia, pues, el ejemplo de ayer fue una de 5 ohmios, que era la más grande, y, pues, esa fue la que se tomó como para todos. Pero se me volvió a preguntar, en este caso, por lo menos, que tengo una de 3 ohmios, y tengo a B2 y a, menos B3 sobre 7 ohmios, ahí, ¿qué pasa con esa resistencia? ¿Se rezan, se suman, o nada más se toma la mayor? Estaba hablando de un ejemplo en particular, me dice, ¿cierto? Sí, es que ayer... ¿Te enviéste una foto? ¿Por qué decís que ya...? Sí, envié una foto, sí, es que en esta... ¿Es para que la pregunta es sobre la foto? Sí, es sobre la foto, sí. Ok, le puedo dar la foto. ¿Hay un ejemplo de ayer? Sí, es que, por lo menos, como está menos, está 3 ohmios y 7 ohmios, ahí, que se está... Dividiendo. No, no, sí, están dividiendo. A lo que me refiero es que, como en el ejemplo de ayer, uno de los ejemplos, ahí aparecía una de 5 ohmios, y una de un ohmio, o sea, aparecía una parte que decía B2 sobre un ohmio, y obviamente se tomó el B2 solo, y quedó solamente el 5 ohmios, pero en este modo vendría, o sea, ¿cómo pasaría aquí? Porque, como le digo, está la de 3 ohmios, está la de 0, no sé la verdad. Mira, lo que tienes que hacer es, sencillamente pasas a un lado, donde todo lo que son variables. Entonces, a la izquierda, al igual pasas el B2, o sea, que se pasa con signo negativo, y pasas, ya te pasa también negativo, sería menos B2 menos D3 sobre 7. Entonces, cuando ya esté todo allí a la izquierda, ya puedes hacer esa operación. Entonces, puedes determinar escogerla como un divisor. Me repite que se va cortando, que cuando empezó a llorar empezó a molestar el internet. Me repite que se entrecó. Sí, te estaba, te estoy diciendo que lo que tú debes hacer es que para hacer la ecuación, para finalmente reconocer cómo te va a quedar la ecuación, entonces pasas todo a la izquierda. ¿Qué es pasar todo a la izquierda? Pues las variables, en este caso, ¿no? Las variables. Entonces, aquí voy a escribir. Entonces, de pronto, como estoy viendo en este momento tu imagen, yo me imagino que va a quedar sobre escrita sobre algo que ya está ahí rayado, entonces, para que tengas presente. Pero estoy diciendo esto. Vea, usted llega, usted tiene B1 menos B2. Ahí lo está viendo, ¿cierto? No, estoy viendo la misma pantalla de ahora. ¿No está viendo lo que estoy escribiendo o no? No, no estoy viendo lo que está... Ah, ok, ya. B1, listo, ya. Menos B2, sí, porque es que como te decía que puede hacer... Pero eso está... Sí, porque yo estoy... Sí, es que yo estoy escribiendo sobre tu imagen. Entonces, como yo estoy proyectando otra cosa, entonces, por eso es que te digo. Entonces, mire, va a quedar B1 menos B2 sobre 3. Entonces, luego voy a escribir menos B2 y luego voy a escribir menos, entonces digo B2 más, perdón, B2 menos B3 dividido, dividido en este caso, dividido aquí, 7. ¿Cierto? Dividido 7. Y entonces, eso va a ser igual, igual a quién? ¿Qué me va a quedar? Pues me queda menos 3 amperios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Móngale, creo que ahí voy a encerrar algo, lo que acabo de escribir, pero solamente lo de la izquierda. Aquí ya hago yo esta operación. Mire que allí cambió el signo de B2 que estaba sumando, pasó a restar. Y el signo de B2 menos B3 sobre 7 que estaba sumando, pasa también con signo menos. ¿Ok? Y dejé a la derecha del igual el menos 3 amperios. ¿Listo? Lo dejé allí a la derecha del igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Sucede que en ese caso, yo tengo B1 menos B2 sobre 3 y tengo menos B2 menos B2 menos B3 sobre 7 igual a menos 3. ¿Sí me está siguiendo? Sí. Bueno, entonces, cuando ya se tiene eso, lo que tenemos que hacer ahora es ya seleccionar el máximo común divisor, que será lo ideal. Entonces, tú puedes decir máximo común divisor que sea, digamos en este caso, 21. Entonces, usted coloca esto aquí y aquí debajo, entonces usted va a escribir 21. ¿Sí? 21. Entonces, usted va a decir 21 dividido 3 va a ser 7. Entonces, arriba usted va a tener que 7, permítame que lo escribo por aquí, va a tener que 7 va a multiplicar a B1 menos B2. ¿Listo? ¿Listo? B1 menos B2 menos 21 dividido 1, que es el denominador de B2, pues sigue siendo 21 por B2, pues para donde va a quedar 21 por B2. Menos 21 dividido 7 va a ser 3. Entonces, ya usted tiene 3 que multiplica a B2 menos B3. ¿Listo? Y entonces, todo eso va a ser igual a quién? Pues va a ser igual a menos 3. ¿Sí lo ves? Entonces, ese 21 que está dividiendo ahí en la parte de la izquierda, como está dividiendo, puede pasar a multiplicar al otro lado, o sea, va a multiplicar a menos 3. Entonces, finalmente la ecuación, la ecuación te va a quedar así. Finalmente te va a quedar real. Usted va a tener 7B1 menos 7B2 menos 21B2 menos 3B2, menos por menos da más, más 3B3, y eso va a ser igual, 21 por 3, entonces va a escribir allí menos 63. Perdón, menos 63. Menos 63, ¿no? Ajá, menos 63. ¿Listo? ¿Listo? Y entonces ya usted lo que hace es que ya los términos que son semejantes los puede sumar o restar según corresponda, y ahí ya sacas toda su ecuación. O sea que la ecuación finalmente, ¿cómo te va a quedar? Pues para que nos quede lista, nos va a quedar términos semejantes de 1, solamente yo tengo 7B1. Luego tengo 7. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, César? Se cortó, escuché como, o sea, o sea, llegué, empecé a ver la explicación de lo de la foto de Paz, aproveché y me puse así como a entenderla, pero se te acaba de cortar hace un segundo, ¿puedo repetir? Ya, sí, estoy diciendo que ya después de que ya he hecho esas operaciones, finalmente sumo los términos que son semejantes. Entonces, B1 pues está solo, o sea que queda 7B1. Y ahora viene B2, entonces tengo menos 7, menos 21 y menos 3. Quiere decir que tengo allí menos 31, 31 por B2, ¿cierto? Porque 7 y 21 son 28, y 3, 31. Y tengo más 3 por B3, y eso va a ser igual a menos 63. 63. ¿Listo? Ahí está. y esa es la ecuación. Esa es la ecuación. ¿Listo? Sí. Claro, eso está bien sobrepuesto, ya estoy viendo cómo quedó, porque estaba rayando sobre la imagen de, que quedó David. Pero bueno, ahí ya ustedes la, la lograron seguir. ¿Ya quedaste, o sea, ya quedó resuelta la incógnita, David, inquieto? ¿O tienes todavía una duda? No, no lo entendí, ser entrecorta, no lo entendí. No, estoy preguntando que si ya tienes, ya te quedó claro, o sigues con la inquietud. no le quedó claro, gracias. Entonces, aquí ya se procedería a cambiar esto acá. A ver, vamos a ver si se muestra que está. ¿Profe? Dígame, escucho. Una, una pregunta fuera del tema. Mediante estas vacaciones, yo quería practicar un poco de programación, ¿conoces alguna persona, curso, o algo donde yo pueda inscribirme, ¿haber programación extra, o así de forma, de forma, extracurricular? Bueno, que, bueno, no, programación, algún curso, pues no, no conozco que se esté editando, o que se esté, o que se esté proyectando editar, la verdad, no conozco, porque, me imagino a quién, a ver, muchos, lo deben de estar haciendo, pues, de modo virtual, dada la situación. O sea, yo me iba a hacer algo más tipo circuitos, pero, como, la pandemia y todo eso, dije, ok, entonces, programación, que es algo más digital. Entonces, no sé, tenía la duda, y pues, está. Entiendo, no, pues, no, no, no conozco, tendría que averiguar, preguntar, si de pronto, alguien por ahí, tal vez, sepa, o, cualquier cosa, porque, pues, como te digo, de las cosas que supe, pero, pues, ya, antes, incluso antes de que finalizara mayo, pues, todo, obviamente, está siendo virtual. Pero, digamos, como ya la próxima semana, prácticamente, es julio, después del, el miércoles, pues, voy a preguntar, a ver, de pronto, alguien que me diga, que de pronto, esté un poco, más conectado con esa parte, y si llego a darme cuenta de algo, te comparto desde luego, claro que sí. Eso, si lo podemos hacer. Si lo podemos hacer. Ok, muchas gracias. Si me puedes conseguir esa información, me digas un gran favor, porque yo lo estoy intentando, ya conseguí desde hace un rato, y quería mejorar en este tema. Entiendo. Sí, sí, es bueno que, que lo tengas presente, claro que sí. Eso es importante. Bueno, entonces, ¿cómo vamos con este ejercicio chicos, que ya llevamos más de la horita? Mire, que yo no les he ayudado mucho, y se han quedado un poquito. Y el viernes ya tenemos la evaluación. ¿Y la evaluación será tipo entregártelo una hora, o será en una de las horas establecidas? La evaluación la vamos a hacer en el horario que está establecido, como venimos haciendo el recuerdo, entre las cuatro y las seis. Entonces, yo envío el cuestionario, y la idea es que, igual vamos a estar conectados, vamos a estar conectados, ese es el propósito, para que, digamos, terminando, yo tengo ese día clase a las seis y media, o sea que, si ustedes gustan, podríamos conectarnos antes, digamos media hora antes, tres y media, para que logremos trabajar, la idea mía, yo proyecto que el examen dure unas dos horas, entonces, o de horas y media, pero entonces, para que ya a las seis y media, ya ustedes han terminado el manejo de la domina. Pero entonces, como les decía David el viernes, eso ustedes me tienen que enviar su desarrollo, en esta ocasión, para mayor transparencia, me lo envíen al correo, me lo envían ahí al correo, y entonces, yo lo recibo, y entonces ya en el tiempo de semana lo califico, y remito la nota. Pero sí necesito que ustedes, me compartan el recibo de pago, para poder presentar la evaluación. Sí, también voy a tener que ir allá, si se puede algo, porque... ¿Le tenías que enviar también junto, con el examen, el recibo de pago? Pues lo ideal es que sea, el recibo de pago antes de ello, pero pues, yo como que, es decir, lo que pasa es que... Sí. Cuando paga bien, pues, Margo me envió un correo, que tenía, bueno, con las instrucciones de dónde pagar, cómo pagar, etcétera, y que la constancia, se le tomaron una foto, y se las enviara al correo, me dio dos correos, incluso, me dio, se lo envíes a estos dos correos, de unas compañeras de iría, y eso, pues, fue lo que hice, entonces... ¿Y no te dieron nada más? No, y ya, después de eso, no me dijeron, gracias, y ya, nada más, no se han vuelto a comunicar. Pero tú tienes la constancia, entonces. Me tocaría buscarla... Sí, porque yo, siempre el conducto es que el estudiante, pues, como normalmente eso lo pagan, pues, de tesorería en tiempos normales, a usted le entregan un desprendible, y es el que le entregan a uno, para no, ya saber que ustedes pagaron. Entonces, cuando yo emito la nota, yo entrego el documento, pues, de la evaluación calificada, pegando ahí la constancia, pues, de que el recibo, pues, ustedes me entregaron, que el estudiante entre él. Listo, entonces, ahora, le envío eso, ahora la busco y la envío. Listo, bueno. A ver, les pido ahí el correo en el grupo, para que me lo envíen. Entonces, ahí, por el teléfono. Ok, entonces, mañana me hago cargo de todo eso. Listo, mijo, si esto para eso, para que no vayamos a tener ningún contacto. Eso me parece muy bien. Ok. Bueno, chicos, entonces, finalmente... mañana, mañana también vamos a ver, clase de 4 o 6. Sí, sí, mañana es la última sesión, de estas, antes de la evaluación. Ya mañana es miércoles, jueves, ¿no? Sí, jueves. Ajá. Sí. Claro. Claro que... Está negativo. Si no me voy para acá, queda positivo esto, ¿no? ve, ve, ahí es mi boca, es que no tienen ustedes, una, si, listo, ahora sí. Eh... Y el Excel número. César, ahí te acabé de enviar a WhatsApp lo que llevo hasta ahora. Te juro que he enviado como seis imágenes de todo lo que yo he hecho. Al coso, como literalmente Telegram y todo, no sé. O es el PC o es una cosa, me demoró como diez a doce minutos a que me cargue una foto. En Telegram enviar una foto se demora mucho. Y si son varias, al mismo tiempo peor, te toca uno en uno. Entonces... Te a mí me ha ido bien, te la subes de una. No, no, no. No, a mí es del teléfono, no me deja. ¿Verdad? A mí es del teléfono, no me deja, me toca uno en uno. O sea, claro, hasta ahora es la peor compañía que se pudo haber inventado. ¿Cuáles? Ahí estamos. Cuidado que esto va a subir a la nube, entonces. No comenzaremos de asuntos meramente cabientes. Digo, digo, digo. Claro, es la mejor compañía que he conseguido. O sea, ojalá me hicieran promos más seguidas. Sí. Bueno, entonces, a ver si... Sí, ahí te lo envío. Obviamente no me voy a cambiar a Movistar. Pero sí contigo. Porque esto va para YouTube. Sí. ¿Y cómo vamos pues con el desarrollo de esto? Listo. Yo ya voy a empezar a sacar, pero estoy viendo que esto ya no vendría cumpliendo la regla de Kramer, ¿no, profe? Es que tú me hablas de Kramer y ojo que antes de que no hables de Kramer tenemos que tener las situaciones. Y todavía no las conozco. Solamente tenemos una y es la que está ahí, pues, que yo esté sintetizado. Y las otras dos. A ver, falta B... A ver, la de B2 y B1 las tenemos, pero... Falta B3. La pregunta que hago es, ¿qué les dificulta? Porque... ¿Sabe por qué hago la pregunta? Porque nosotros ya vamos a completar hora y media con este ejercicio. Y yo creo que el viernes seguramente yo les... Yo les haga... Me imagino yo, yo todavía no he diseñado el examen, pero no sería extraño que haga un examen de tres, cuatro preguntas. ¿Cierto? Y este ejercicio que tenemos allí en frente es un ejercicio sencillo. No es un ejercicio, pues, complejo. Entonces, me inquieta porque, como hemos tomado mucho tiempo, y eso que con mi ayuda estando yo con ustedes aquí. Pero yo deseo saber qué dificultad tienen, para con mucho gusto explicarles, pero porque sí es necesario que ustedes analicen un poco el desarrollo. Yo me estoy confundido, es con respecto a la parte de las ecuaciones, ¿ya? Y es donde me estoy confundiendo. Por lo menos esta de B2 me costó bastante. Voy a empezar a ver la de B. Pero entonces tú tienes que empezar conmigo desde el inicio. Es decir, usted me va a decir a mí, bueno, profesor, para B2, yo estoy viendo, entra tal corriente, salen estas corrientes. Entonces, yo le voy a decir sí, o le voy a decir no, ten en cuenta eso. Y luego me va a decir, profesor, para B3, yo observo, entra tal corriente, sale tal corriente. Entonces, ya con base dentro, ya tú sacas tu ecuación. Pero es que para B, o sea, a mí lo que me confunde y lo que me traba es que yo mismo, mientras que estoy escribiendo, me puedo literal confundir, o sea, alterar el circuito sin darme cuenta. Por ejemplo, para B2, yo sé que le entraría solo una parte corriente y saldría todo. Pero esa parte corriente sería la estimatoria de menos 3, menos 8 amperios, por la caída... ¿Para B2? Para B2, para B2, menos 8 amperios no tiene nada que ver ahí. No, 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 pero te lo digo, con la caída de menos, con la caída de 3 ohmios, justamente por ahí es donde le está entrando la corriente. No, pero por ahí no pasa en 8 amperios. O sea, a la resistencia de 3 ohmios no pasa por ahí en la corriente de menos 8 amperios. La corriente de menos 8 amperios entra al nodo donde está B1. Entra ese nodo y ahí se repartirá porque de hecho entran dos corrientes, ¿no? Está entrando menos 8 amperios. Sí, sí, ahí hay divisiones corrientes. Pero es eso, o sea, ya te comenté, yo lo que hago es como literalmente todo lo junto y lo convierto en solo uno. Y ahí es donde me confunde. No, pero entonces si te logré entender qué es lo que estás realizando, estás haciendo el procedimiento como nunca hemos explicado en nuestros días. O sea, ustedes tienen que respetar las leyes. ¿Cómo con eso? Y miren que yo hasta ahora solamente he hablado un método de solución con ustedes, que ha sido usted de nodos. Porque pues he visto que han tenido dificultad con la parte de la identificación de los nodos y demás. Y bueno, entonces eso yo les he colaborado allí. Pero ustedes no pueden alterar las leyes. Cuando yo voy a plantear la solución del análisis de nodos para este sistema, entonces si yo digo análisis de nodos, como ya lo planteamos, entonces yo digo, ah, perfecto, entonces tengo que tener en cuenta la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, al tener en cuenta la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué sucede? Pues que por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff, la ley de corrientes dice claramente la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. Entonces, sí, ustedes al inicio, por lo menos César, ya ha notado desde ayer que ya ha logrado aclarar mucho y lo está haciendo muy bien, identificar los nodos del circuito. Entonces César identificó los nodos, lo hizo muy bien. Entonces ya dijo claramente, este es un nodo, este es un segundo nodo, pues ahí solamente estoy cerrando los puntos, y el nodo inferior, que es el de la referencia. Como lo voy a hacer por análisis de nodos, entonces yo tengo que indicar, pues ahí de todas maneras están señaladas, pero las que aparecen como grises, esas pues las señalé porque originalmente el circuito no las marca. Entonces, ahí se muestra cuáles corrientes entran, cuáles corrientes salen. Para el primer nodo, entran menos 8 amperios y entran menos 10 amperios. Entonces, ¿qué hace uno? Pues como esas molas que entran, yo las sumo, sumatoria de esas dos corrientes. Ahí está. ¿Cuáles salen? Sale la corriente que pasa por 3 ohmios, sale la corriente que pasa por 4 ohmios. Entonces la corriente que pasa por 3 ohmios va a ser B1 menos B2 dividido 3. Es corriente. Y le sumo B1 menos B3 dividido 4. También es corriente. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Y ya después, solamente es ponernos en la tarea, pues, de resolver para que la ecuación ya nos quede bien clara, como ya lo expliqué previamente. Ahora, llego al nodo B2. O sea, ahí no tengo que mezclar nada más. Llego al nodo B2, donde está B2. A ese nodo le está entrando solamente una corriente. Le está entrando la corriente que circula por la resistencia de 3 amperios. Le están saliendo las 3 corrientes. Le sale menos 3 amperios. Sale la corriente que pasa por la resistencia de 7 ohmios. Y sale la corriente que pasa por la resistencia de 1 ohmio. Entonces, cuando yo planteo las ecuaciones, yo tengo que respetar eso. Entonces, al aplicar la ley, la ley dice, la sumatoria de las corrientes que entran solamente entra una corriente. Entonces, yo digo, listo. Va a ser B1 menos B2 sobre 3. Porque esa es la corriente que le entra. Igual a las que salen. ¿Cuál le sale? Entonces, le sale menos 3 amperios. Entonces, yo voy a describir igual a menos 3 amperios, que salen. Más B2 sobre 1, que finalmente queda B2, que salen. Más B2 menos B3 sobre 7, que también salen. Que creo que era lo que estaba haciendo ahora David. ¿Cierto? Que tenía ahí, pues, una pequeña confusión. Pero creo que así lo estaba buscando realizar. Sí. Entonces, mire que a la izquierda, que a las que entran. O, en este caso, la que entra, que es apenas una. Igual a las que salen. Entonces, estoy respetando eso. Y luego, vienen las ecuaciones para el nodo donde está B3. Entonces, ¿quién entra a B3? A B3 le entra la corriente que circula por la resistencia de 7 ohmios. Y entra la corriente que circula por la resistencia de 4. Y le está saliendo la corriente que pasa por la de 5 ohmios. Y la corriente de menos 25 amperios. Está saliendo esto. O sea que estamos viendo que entran dos corrientes, salen dos corrientes. Entonces, cuando usted saque las ecuaciones, tiene que mostrar a los sumatorios las que entran. Entonces, va a ser B2 menos B3 dividido 7. B3 más B3 sobre 5. Igual. Entonces, perdón. Ahí me equivoqué porque me hice una que no era. Vuelvo a reiterar otra de porro para B3 y volvemos a hacer. Las que entran. B2 menos B3 sobre 7. Más la otra que entra que es B1 menos B3 sobre 4. Ahora sí, ya tengo, ya estoy sumando las que entran igual. Las que salen. ¿Cuál salen? Entonces sale B3 sobre 5. Y más, entre paréntesis, menos 25 amperios. Quiero paréntesis. Y luego ya lo que tengo que hacer es organizarlo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con ese método de solución. Reitero, con ese método de solución. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Miren ustedes aquí. Y desde luego, pues aquí están las ecuaciones. Ya les voy a mostrar. Miren ustedes que allí se está indicando para el caso de B2 lo que acabo de manifestar. Aquí está la ecuación. ¿Listo? Ahí se ve claramente la que está entrando. Bueno, se ve claramente la sumatoria de las que están saliendo. Ya lo que viene luego es ya la realización de todo eso. Miren que aquí luego viene lo que yo le había explicado ahora a David. Que desde luego lo que va ahí encima pues se quitó todo. Pero porque yo estaba viendo pues la imagen de él. Pero allí tenemos que ahí está lo que yo le explicaba. Y miren ustedes que como aquí previamente tenía un signo positivo, positivo. Cuando pasa al otro lado pues cambia de signo negativo, negativo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos nosotros ahí. Entonces, entonces, ya con eso, tenemos pues la posibilidad de hacer entonces las operaciones de rigor. Y entonces eso es lo que viene aquí. ¿Listo? Ya entonces miren que aquí está lo del máximo como divisor, que quedó 21. Todo lo que le di ahora a David, que también es punto a ser. Pero miren ustedes que ya aquí tenemos la ecuación como lo habíamos dicho. 7B1 menos 31B2 más 3B3 igual a menos 63. ¿Listo? Entonces, miren pues que esa es digamos la situación que nosotros pues tenemos ahí. Bueno, entonces, perfecto. No hay ningún problema. Todo muy bien. Y toda la cosa. Ahora llega entonces el D3. Y miren que ahí está lo que acabamos de decir. Para el D3. Yo, ahora que terminemos, le voy a enviar al grupo esta guía. Me parece que yo no la había querido enviar todavía, pero se la puedo enviar hoy. Listo, ahora que terminemos, esta es la guía. Inmediatamente esa es la guía. Ustedes miren, tenemos allí lo que yo acabo de decir. Ahí están. César se había salido y no me ha dado cuenta. Ahí están las dos corrientes que entran igual a las dos corrientes que salen. ¿Listo? Entonces, lo que corresponde ser es lo que ya hemos dicho. Entonces, a un lado escribo las variables. Y al otro lado, debo solito, pues en este caso, lo que es constante. Entonces, ahí se observa. Ahí tomo un máximo común visual. Finalmente me da 140. Entonces, entonces, eso es las operaciones. Y finalmente, esa es la ecuación que nosotros obtenemos. Entonces, como le estaba yo diciendo a David, cuando ya tengo todas las ecuaciones, entonces yo las vuelvo a escribir, las saco aparte, buscando pues que haya total claridad. Y cuando ya eso se manifiesta, ahí sí ya puedo sacar las determinantes principales, delta 1, delta 2, delta 3, con el propósito de tener la posibilidad de entonces lograr, pues, le voy a conocer las variables, ¿no? Entonces, miren que ahí tengo delta, delta 1, delta 2, delta 3. Ahí están los valores de delta 1, delta 2, delta 3 y delta. En esta parte no muestro pues todo ese proceso de, 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 del procedimiento de cómo solucionarlos, pero que ustedes lo conocen. La idea será que ustedes corroboren de que eso es así. Pero entonces, ahí encontramos ya los valores de los voltajes. Voltaje 1, voltaje 2 y acá es voltaje 3, ¿no? Voltaje 3. Lo que pasa es que aquí, aquí hay un detalle para que ustedes, por favor, corrigan. Eh, tengan en cuenta, permítanme. Esto es voltaje 3. Voltaje 3. Eso. Entonces, ¿qué valores obtuvieron? Miren, miren lo interesante. El voltaje 1 es 5, 4,14 voltios. Voltaje 2, que da un valor de 7,737 voltios. Voltaje 3, que da un valor de 46,316 voltios. ¿Listo? 46,316 voltios. ¿Ok? Ok. Ahí tenemos los 3 voltajes. Bueno, entonces, como ya tenemos eso. Para, 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 profe, nos podrías enviar esto de aquí para, tipo, tener un repaso o algo para él. Sí, bueno, sí. Porque literalmente te voy a dar cuenta que me acabas de tocar mucho. Sí, tú no, tú no escuchaste porque vi que se te había tenido la señal. Sí, yo se lo voy a entender ahora que terminemos la sesión. Eso estaba comentando. Claro que sí. Entonces, ahí está. Pero es que lo que viene a continuación, a continuación lo que viene es que ya tenemos los 3 voltajes. Espero que los hayan escrito. 5,414 voltios, el B1 para que lo escriban, para que tengamos presente lo que vamos a hacer a continuación. El B2. ¿Puedo repetir rápidamente? Sí, B1, 5,414 voltios. De hecho, permítanme, yo lo voy a escribir por aquí. Aquí así. Entonces, voy a escribirlo aquí en la parte izquierda. Vamos a mirar. B1. Bueno, viene siendo igual a 5,414 voltios. 5,414. De 2. Que nos da un valor de 7,337. 7,737, tu argumento. 7,737 voltios. Y B3. Que va a ser igual a 46,316 voltios. ¿Listo? 46,316 voltios. ¿Ok? Muy bien. Eso es. ¿Listo? Entonces, con base en todo eso, viene el proceso de... Entonces... Pues, ahora sí, mirando las potencias que les decía. Que para nosotros es importante. A ver. Entonces... ¿Ustedes qué saben acerca de... O qué recuerdan acerca de lo que es la cuestión del equilibrio de potencias? ¿Por qué es eso tan relevante o tan importante de tenerlo presente? Porque el equilibrio de potencias es decir, que hay una estabilidad dentro del circuito. Algo como ese estilo fue lo que nos explicaba. ¿Y ese equilibrio, cómo se logra corroborar? ¿Cómo sabe uno que el circuito está bien? ¿Cuándo sucede qué? ¿Hasta donde yo esté, eso se puede corroborar por temperatura, por voltaje y por yo no sé qué, la resistencia? Pero hay una forma más concreta. Sencillamente es verificando que la sumatoria de las potencias que se entregan, que se entregan allí, a los elementos que van a consumir, sea igual a la sumatoria de los elementos que están consumiendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que en un momento dado, yo tengo pues un circuito donde... tenemos que hay unos... O sea, el circuito, hay dos fuentes, las dos fuentes entre ellas, entregan 60 vatios. Y tenemos 5 resistencias. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que esperar? Que las 5 resistencias consuman los 60 vatios. O sea, que cuando yo determino las potencias de las fuentes que entregan, en este caso, como lo estoy planteando, me da 60. Y cuando encuentro la potencia de las resistencias, entonces, me debe dar 60 de igual manera. Entonces, eso es algo para nosotros importante que se debe pues presentar allí. ¿Y qué pasa si no es así? Si no pasa eso, si los mismos 60 vatios que se entregan no se están consumiendo, sino que está dando un valor menor, por ejemplo, entonces el circuito no está bien, no está balanceado. Y al no estar balanceado, pueden suceder fallas, ¿sí? Daños de elementos, cosas así. Entonces, eso es muy importante y de luego hay que tenerlo recetando. ¿Ya? Eso es lo que pasa allí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas y también ustedes, todos ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ok? Eso es lo que pasa allí. Bueno, entonces, con eso que se ha dicho, verifiquemos. Entonces, aquí dice lo siguiente, vean. Hay que encontrar la potencia en todos los elementos de ese circuito. ¿Sí? Hay que encontrar. Entonces, aquí nos queda claro algo. Si nosotros marcamos con base en las direcciones de las corrientes, pues, las resistencias son elementos que están consumiendo, porque la corriente, así como quedó marcada, está entrando por más, sale por menos. Aquí entra por más, sale por menos. O sea, que esas resistencias todas consumen. Entonces, tenemos que buscarles la potencia a todas ellas. Y desde luego, tenemos que usar la potencia a las fuentes de corriente. Aquí, considerando, pues, la trayectoria de ellas, entonces, yo voy a tener una polaridad así, que es lo que, en este caso, se está respetando. Recuerda la trayectoria de ellas. Entonces, ¿qué encontramos allí, chicos? Yo tengo una manera de explicar a los grupos cómo identificar cuando un elemento entrega potencia o cuando la consume. Entonces, si la corriente, al mirar la trayectoria de la corriente, entra por el terminal positivo, nosotros vamos a decir que el elemento consume, está consumiendo. Entonces, es el caso de todas las resistencias de ese circuito. Y, si decimos que la corriente entra por negativo, entonces, nosotros vamos a decir que ese elemento está entregando potencia y energía. Entonces, es el caso que tienen allí todas las fuentes de corriente. ¿Listo? Entonces, esa es la forma que se tiene para poder, entonces, identificar cuando un elemento entrega, cuando un elemento consume. Eso es para que, por favor, lo tengamos presente. Muy bien. Entonces, con base en eso, con base en eso, vamos entonces a tener presente la siguiente consideración. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Necesitamos conocer las potencias. Entonces, busquemos las potencias. Entonces, pregunta, ¿Cuál es el voltaje en la fuente de corriente de menos 8 amperios? La de 1, 5,414. Listo. Entonces, tengo aquí un voltaje de 5,414 voltios. Pregunta, ¿Cuál es el voltaje en la fuente de corriente de menos 25 amperios? 46,316. Listo. Entonces, tengo 46,316 volts. Perfecto. Pregunta, ¿Cuál es el voltaje en la fuente de corriente de menos 3 amperios? César, le regalo esa. Está fácil. Se me está cortando y escuché a Paz gritar César. 7,737, profe. No. ¿No? No. Ah, no. 46,317. No, no, no. Los 5,414 voltios te ve uno. Tampoco. Ojo con lo siguiente, ¿no? Ojo con lo siguiente. Escúcheme, les explico algo. Cuando David dijo, para menos 8 amperios 5,414 voltios, para menos 25 amperios 46,316 voltios, yo le dije, sí, es bien. Porque es la diferencia en potencial que me da de B1 menos el nodo de referencia. Y entonces, B1 menos el nodo de referencia me da 5,414 menos 0 voltios, pues me da 5,414 voltios, que es lo que está en la fuente de corriente de menos 8 amperios. Cuando miro para el caso de menos 25 amperios, entonces yo voy a decir B3 menos el nodo de referencia, diferencia potencial. Entonces, yo voy a tener presente que es 46,316 voltios menos los 0 voltios. Entonces, eso, allí me va a dar los 46,316, pero entonces, tengan en cuenta que aquí hay diferencias de potencial. O sea, la fuente de menos 3 amperios está entre el voltaje 1 y el voltaje 2. ¿Y dónde está el positivo? ¿Dónde quedó el terminal positivo? Mire que el terminal positivo, observen lo que el terminal positivo, mire que quedó justo para ambos elementos que están entre los dos nodos en el mismo punto, o sea, a la izquierda. O sea, que en este caso queda claro que B1 debe tener en teoría mayor potencial que B2. Mire que el negativo ¿dónde quedó? Miren lo aquí. Entonces, con base en eso uno va a decir que B2 debe tener menor potencial. Entonces, finalmente, cuando ustedes van a buscar ese voltaje de la fuente de corriente, que va a ser el mismo voltaje de la resistencia de tres ohms porque finalmente, finalmente, pregunto, ¿cómo está la fuente de corriente de menos tres amperios con la resistencia de tres ohms? ¿Están en serio o están en paralelo? Menos tres amperios está en serio. ¿Y Adi qué dice? Según yo está en serio. Me repito la pregunta. No, espérate, espérate, no, no, mentira. La pregunta es, vuelva a la escuchar. No, 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 no voy a responder sino puede hacer la pregunta otra vez. La fuente de corriente de menos tres amperios con la resistencia de tres ohms, ¿cómo están? ¿Están en serio o están en paralelo? ¿Eso? Serio, 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 serio. A ver, esto acá está aquí, esto acá. Serio. Antico, no, serio, serio, no creo. Entonces, decir paralelo y tírate. ¿Están en serio o están en paralelo? O sea, menos tres amperios con la resistencia de tres ohms. Ajá, ¿cómo están? ¿En serio? ¿En paralelo? Sigo diciendo que en serio. ¿Y qué dice David? Que tiene pocos amigos. Antico porque no, no, la verdad no. Serio. También, como dice César, ¿en serio? Ahora es cuando el profesor nos dice no, en paralelo. Sí, en serio. Bueno, muy bien. Entonces, sucede que está en paralelo y nada, esto es verdad. Y están en paralelo. ¿En serio? Claro. Es que yo no sé ustedes por qué dicen que está en serio. Ustedes, les hago una pregunta, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que entonces los menos tres amperios que tiene la fuente de corriente va a ser la misma corriente que circula por la resistencia de tres ohms? No. No, porque, o sea, vos nos preguntas, ustedes la de menos tres amperios con la de tres ohmios. Entonces, yo lo que hice fue es que está en paralelo. Es que yo lo agarré, lo saqué del circuito y lo puse así. Entonces, sí, para mí está en serio. Pero, pero por eso, sí, ustedes dijeron que están en serio. Ustedes consiguieron en eso. Pero yo les acabo de decir que no, que no están en serio. Entonces, por eso les estaba haciendo esa pregunta. Entonces, para ustedes, por la resistencia de tres ohmios circulan menos tres amperios. No. Porque cuando un elemento está en serio o no, no es por qué. Porque una forma de darnos cuenta es porque la corriente es la misma. ¿Sí o no? En un circuito serie, puede ser que el circuito serie tenga dos elementos, tenga tres, tenga cuatro, tenga cinco. Lo que es común allí es que la corriente es la misma para todos, para cada uno de los elementos. Pero la corriente aquí llegó, no, aquí hay división de... Ah, bueno, entonces no está ni... O sea, la cosa es que, o sea, te lo planteo como yo lo vi. Vos me hiciste esta pregunta de justamente esa. Con esta, yo lo saqué del circuito, excluyendo, entonces ya no habría... pero es que... Por esa razón... Vos puedes sacarlo, eso está muy bien porque hay muchos momentos en que uno lo puede hacer. Pero no te puedes olvidar que esos dos elementos están dentro de un circuito donde a la izquierda hay un nodo de uno y a la izquierda hay un nodo de dos. O sea, si solamente fueran esos dos elementos, tú sí puedes obviamente discutirme porque vas a tener razón. Yo los saco así aparte como tú hiciste y entonces, desde luego, ellos están en serio. Pero tú los puedes sacar aparte, válido, pero no se te puede olvidar que el Néstor está siendo parte de ese circuito. Entonces, ahí la corriente de menos 3 amperios en ningún momento va a ser la misma corriente para la resistencia de 3 domingos. En este momento no sabemos cuánto va a dar, pero no es la misma. Entonces, esos dos elementos no están en serio, están en paralelo. ¿Qué ganamos al saber que están en paralelo? ¿Qué ganamos al saber que están en paralelo? Que se puede identificar más fácil el voltaje? Podríamos hacerlo por mayas también. No, pero David está diciendo algo que puede ser importante para completar la idea. Al tenerla en paralelo se puede determinar ya más fácil, o sea, ubicar más fácil cuál es la fuente del voltaje como tal que pasa por ahí para que nos dé los menos 3 amperios. En otras palabras, para concretarla bien, si las dos están en paralelo se nos facilita porque el voltaje en ambas va a ser lo mismo. O sea, el voltaje que va a tener la fuente de menos 3 amperios va a ser el mismo voltaje de la fuente de la resistencia de 3 ohms. ¿Qué sería la de 5,414? No, no señor, o sea, le acabo de explicar y siguen confundiendo. Ah, no, mentira, no, no, perdón, perdón, confundí. Entonces, ahora sí, ahora sí, dígame cuál es el voltaje que hay allí entre esos dos nodos o en otras palabras. ¿El voltaje no sería el mismo? No, sí, no, porque división de corriente en el DW2. What? Mi inocencia. ¿Qué? ¿Qué pasó, pues? Yo ya expliqué cómo llegar a eso. Se les olvidó tan rápido. yo les pregunto cuál es el voltaje que tenemos allí, aquí, pues, en esa... Es que tendríamos el voltaje, o sea, el voltaje sería el mismo que V1, porque allí viene la corriente, que sería 5,4 y lo que diga allí porque ya no veo. y, pues, por ende, el voltaje de entrada para V2 sería el mismo en principio, pero no se mantendría igual por la división de corriente que saldría... No, pero no le metas divisor de corriente, divisor de corriente, yo te entiendo lo que quieres darme a entender, pero yo te estoy preguntando solamente por el voltaje. ¿Entonces sería el mismo? No. A ver... Es que no sería el mismo. No. Hay caída de voltaje al pasar la resistencia. ¿No? A ver, David, ¿qué opinión antes de yo meter la cucharada? No, pues, lo que quería decir era que descartara el voltaje 1 porque el voltaje 1 ya se estableció que está pasando en los menos 8 amperios. ¿Ya? Entonces, nada más le decía era eso que descartara... esa parte, pero la verdad sí no tengo ni la menoría. Estoy analizando el circuito y no... Pero entonces no entendieron lo que yo dije hace como 10 minutos porque cuando inicialmente me hice la respuesta del voltaje para la fuente de corriente menos 8 amperios que no era ese voltaje, entonces empecé a explicar varias cosas que a lo largo de todas estas sesiones ya hemos hablado. A ver, V1 tiene un voltaje, V2 tiene un voltaje. Entonces, nosotros queremos conocer el voltaje en la resistencia de tres sonos que ya dijimos que es el mismo voltaje en la fuente de corriente menos 3 amperios. Entonces, si yo conozco el voltaje de V1, conozco el voltaje de V2, hablamos de una diferencia potencial que ayer hablamos mucho de eso, donde entonces tengo más a un lado menos al otro lado. La pregunta es, entonces, ¿cuánto me da el voltaje ahí? Entre V1 y V2, pues para ese ácido lo logran identificar mejor. de V1 y V2, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Cuál es el voltaje entre V1 y V2? Tengan en cuenta todo lo que hablamos ayer, lo que hablamos el viernes, que igual pues César lo dio por el video. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? así como lo más lógico, pues la verdad no estoy seguro que sería restar tanto el voltaje 1 como el voltaje 2 pero pues no sé si hago eso, básicamente me daría menos 2,323 pero no no creo ¿por qué no crees contando? ¿qué? ¿alguna razón? la razón por la que me estoy yendo la razón por la que me estoy yendo por ahí de restar B1 y B2 es por la única razón de que menos 3 amperios y los 3 ohmios se encuentran entre estos dos, entonces básicamente por esa razón estoy los estaría restando pero ¿por qué decís que no? o sea, ¿por qué está inseguro? ¿por qué crees que tal vez no sea? por el negativo, pero claro ¿cuál negativo? porque me está dando menos 2 el resultado me está dando menos 2,323 pero ¿qué pasa? ¿qué sería el sentido? pero no, 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 te pregunto te pregunto ahí, ¿qué pasa que sea negativo? mira que ahí tenemos fuentes que dice menos 3 amperios sí, no, no, no 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 sé cómo explicarme pero mira que lo está haciendo bien o sea, eso es una diferencia de potencial la que tengo que aplicar ahí o sea, por favor no se les olvide a ustedes el concepto de la diferencia de potencial en un circuito eléctrico cuando uno explica pues lo que es la variable de voltaje esa parte no se nos puede olvidar ahí hay una resistencia entonces yo digo que aquí tengo un voltaje más digamos más voltaje A y aquí al otro extremo tengo un voltaje que digo menos, ahí está menos voltaje B entonces ¿a qué es igual el voltaje en la resistencia? el voltaje en la resistencia es la diferencia potencial del voltaje A menos el voltaje B ¿sí? en este caso vendría siendo los 2,323 entonces entonces sí en ese caso como tú bien dices tiene que ser menos 2,323 volts ¿sí? entonces y esa es la misma diferencia de potencial que hay entre B1 y B2 ¿no? ese mismo resultado claro no va a ser otro no va a ser otro entonces uno coloca allí uno estudia allí menos 2,323 volts ahora pregunto ¿cuál es el voltaje en la resistencia de un ohmio? el voltaje ese sí serían los 7,7 7,733 que digan ese sí ese sí de una ahí no tenemos por qué te cuidar yo digo 7,7 7,37 volts pregunta ¿cuál es el voltaje en la resistencia de 5 ohmios? ¿el voltaje en la de 5? sí y también César puede responder la de 5 serían los mismos 46,316 ¿no? esa es sí y la de 7 sí cambia porque entonces usted va a decir 46,316 voltios hay allí en la resistencia de 5 entonces como ya lo escuché que estaba hablando de la de 7 ahora sí digan ¿qué voltaje hay en la resistencia de 7 ohmios? en el CAP se resolvería la misma forma que resolvimos para la resistencia para los menos 3 amperios ¿no? sería restándole el voltaje B2 con B3 y me da menos 38,579 ¿cuánto te da? menos 38,579 menos 38,579 lo importante es que por favor esto que hemos trabajado conceptualmente no nos pide esa parte es fundamental ¿listo? bueno muy bien entonces sigamos ¿cuál es el voltaje en la resistencia de 4 ohm? en la de 4 a ver puntos menos 46,96 menos 40,902 ¿cómo dices? menos 40 menos 40,902 902 voltios ok bueno entonces vamos a buscar las potencias la potencia la potencia que pasa por cada fuente por cada voltaje o cada resistencia por cada elemento resistencias y puentes de corriente ok esa sería con la fórmula de voltaje al cuadrado por la resistencia y en la de voltaje no son A ver, a ver, a ver, a ver. Para encontrar la potencia en las fuentes de corriente, entonces, ¿cómo es el mochincha y como dicen algunos en modo broma? ¿Qué debo hacer? A ver, yo necesito, ya dijimos, necesito buscar, o sea, conocer las potencias en todos los elementos, en todos los elementos, porque vamos a hacer esa comprobación que yo les he dicho. Entonces, el asunto es que necesitamos, entonces, ante eso, saber cómo vamos a proceder. Entonces, pregunto para ir por partes, para encontrar la potencia en las fuentes de corriente, ¿qué hago? ¿Qué hago para encontrar la potencia? Ah, se nos cayó César, no me vean, de razón está. ¿Se va a caer? Sí, vamos a ver si vuelve a entrar. Igual, pues yo ahora monto más rato la sesión de ayer y la de hoy, para que él, pues, pueda ponerse por lo menos el día con la de hoy. Entonces, te pregunto, David, ¿qué es el que estás aquí? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Para la resistencia, pues, yo usaría la fórmula de voltaje al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Te lo pregunté para la corriente. Ah, para la corriente. No, profe, para la corriente ni idea. ¿Tú sabes una ley que se llama ley de Watt? ¿La conoces? Sí, me suena el nombre de la ley de Watt. ¿Y qué sabes de la ley de Watt? ¿Qué conoces o qué recuerdas de ella? La verdad, sí, no recuerdo así ya mucho. Eso se creó en el primer semestre, pero no me acuerdo mucho. Mira, la ley de Watt. Entonces, cuando ustedes buscaban las potencias en circuitos eléctricos, ¿cómo hacían? Por ejemplo, para buscar la potencia en una fuente de voltaje o la potencia en una fuente de corriente, ¿cómo lo hacían? Pues, no, por lo general siempre nos pedían era la potencia que pasaba en cada resistencia. Pero nunca para las fuentes. Ajá, era como más fácil. Entonces, ¿para la fuente que recuerda en estos momentos o no? Ya. Pues, hay que tener presente todo eso. O sea, tienen que tener claridad para encontrar las potencias en todos los elementos. Bien, la ley de Watt dice algo que es muy sencillo. La potencia, para que por favor lo recuerdes, porque yo sé que eso lo han visto. La potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente. ¿Listo? La potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente. La corriente. Ya. Ah, claro, sí, ya, ya. Pues, eso le iba a preguntar. Esa, por lo menos esa del multiplicando el voltaje por la corriente, ¿sería para llevar la potencia como tal de que del voltaje? ¿O de todo el circuito de una vez? No. Porque es que yo he visto otras fórmulas que son que voltaje elevado al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Sí, pero es que, es que, mira que, es decir, estamos hablando de lo mismo. Pero usted tiene que tener en cuenta que usted busca la potencia de toda la información que tiene. Esa, esa ecuación que es la ley de Watt, que te estoy diciendo, sirve para todos los elementos. Para fuentes de corriente, para fuentes de voltaje, para resistencias. ¿Qué tengo que tener yo para poder implementar o aplicar mejor? Bueno, tengo que conocer tanto el voltaje que tiene el elemento y la corriente que pasa por ahí. Lo que usted me está diciendo de voltaje al cuadrado sobre resistencia, pues, es válido también para encontrar la potencia en la resistencia. Que solamente me está, eso me está indicando que solamente con saber el voltaje, la resistencia y el valor de la resistencia, es suficiente para encontrar la potencia. ¿Listo? Entonces, usted tiene que siempre observar qué información tiene. Y con base en la información que tiene, usted ya procede. ¿Ya? Es eso. ¿Ya? Es, digamos, lo que se debe tener, pues, presente. ¿Ya? Entonces, con base en eso, veamos los siguientes. ¿Cuál es la potencia en la fuente de corriente de menos hola? Sería menos 43,312. Esto es el producto, ¿cierto? Sí. Entonces, voy a cambiar aquí el color para que nos queden las potencias con ese color. ¿Me repites el resultado, por favor? Menos 43. Coma 312. 312 barrio. Sí. ¿Qué me da la potencia? Voy por agua, ya vuelvo rapidito, profe. Dale. Gracias. 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 . Listo, profe. ¿Cuál me pedía? ¿Cuál me pedía? Menos 1, 157, b.9. No entendí, ¿cómo así? El resultado me da menos 1, 157, b.9. Estoy multiplicando 46,316 por menos 25. Por menos 25. Entonces, no me puede dar menos 1, ponga. Tiene que ser un número mucho, súper, muy superior a 1. ¿Cuál me está dando menos...? Lo que pasa es que creo que no sabes leer la calculadora tú ya. La calculadora te está mostrando 1,157.9. Sí, 1,102, sí, 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 sí. Ojo con eso. Ojo con eso porque puedo decir así. Si tú tienes 25 multiplicado por 46,316, no te puede dar un número tan pequeño. Entonces, ojo con esa lectura. Bueno, entonces, lo escribo allí. 1,157,9 valores. Negativo. El signo menos no se puede quedar por fuera. Listo. Dame la potencia en la fuente de menos 3 amperios. En la de 3 amperios. A ver, esto es menos 1. 6,969. Punto. Así, 6,969. A ver, esto es menos 1. Listo. Dame la potencia ahora sin las resistencias. Empecemos con la resistencia de 1,000. A ver, que salvo. A ver, que salvo. A ver, que salvo. La potencia en esta. A ver, que salvo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Lo estoy haciendo con la de... Creo que fue que la escribí acá. A ver. Me da... 59.000. ¿Cómo lo estás haciendo? Estoy haciendo el voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia, el valor de la resistencia. Entonces, ahora sí, dame valores. ¿Qué estás elevando al cuadrado y lo estás viendo? Estoy elevando al cuadrado los 7,737 voltios. Sí. ¿Y cuánto te da eso? 7,737. A ver, a ver por qué cambié ahora. El cuadrado. A 59. Así, 59. 9. No sé leer el número como tal. ¿No sabes qué? Leer el número ahí como tal. No sé si son 59. Es 59. Pero, no, pero David, tenés que concentrarte porque si no así no vamos a ninguna parte. Mira. Mira lo que te estoy diciendo. Póngale cuidado al número que usted tiene. Usted tiene 7,737 voltios. Entonces, póngale, déme la respuesta a lo que le voy a preguntar a continuación. Supongamos que tenemos 8 entero. 8, ¿cierto? Entonces, si yo te pido el favor, 8 elevado al cuadrado, ¿cuánto te da a ti? ¿Cuánto te da 8 al cuadrado? 64. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, póngale cuidado lo que usted me está diciendo, lo que me acabo de decir. 8 por 8 da 64. 8 es mayor que 7,737. Entonces, cuando usted eleva 7,737, no te puede dar 59.000. Que es lo que me estás queriendo decir ahora. Ojo. Te va a dar un número que es menor de 64. O sea que, ahora que estabas diciendo 59, sencillamente 59 punto algo. Entonces, ya tú tomas la decisión de cuántas cifras significativas vas a escribir después del punto decimal. Entonces, sería 59,861. Podemos dejarlo ahí. 59,861 vatios. Ahí lo podemos dejar. Yo estoy moviéndole ahí a la calculadora hace poco. No sé. Lo que pasa a mí es que le toca es saber leer su calculadora. Y le voy a hacer una recomendación así de consejo de profesor alumno. Y es de que ojo con esa calculadora. Aprenda a la manejar bien. Sépa la leer. Porque cuando usted está en un examen. Hay algunas calculadoras que, digamos, el punto decimal lo trabajan con punto. El punto o coma decimal, como lo solemos decir, lo trabajan con punto. Y ya para separar los miles, los millones, sí le colocan comas. Entonces, yo no sé si tu calculadora es de esas. La mira me da punto y las coma y todo. Pero a veces me los combina sin razón alguna. Entonces, lo que pasa es que tienes que adaptarte. O sea, tienes que mirar muy bien cómo es que ya está configurada. Para que tú no tengas ningún problema a la hora de entregar resultados. Y cuando tú estás haciendo las operaciones, como te decía, tienes que estar concentrado. Que es lo que tú estás calculando. Y más o menos ya tener presente más o menos, pues, cuándo es que te va a dar el resultado. Para que entonces, cuando ya tú estés anotando resultados en un examen, ante todo, no te vayas a confundir. Entonces, yo te hago las recomendaciones de que cuando tengas un espacio, puede ser incluso esta noche. Un espacio, sáquele media hora, una hora. Y trabaje bien con esa calculadora. Haga varias operaciones. Interprételas bien. Porque esa calculadora es su herramienta de trabajo. Es su amiga. Entonces, usted se tiene que entender muy bien con ella. Porque si no, se vuelve eso un problema. Y se lo digo porque ya he visto muchos estudiantes que tienen hasta culo ahora y no la saben trabajar. Entonces, para que no vaya a ser el caso tuyo. Entonces, haga operaciones. Todo lo que se le ocurra hacer. Entonces, para que ya, cuando usted tenga sus resultados, los pueda escribir con total seguridad. Y que no se va a equivocar. Porque con todo, le reitero, esa es una herramienta de trabajo que tú tienes. Entonces, volviendo aquí al tema. Nosotros tenemos 59,861 vatios. Entonces, eso es lo que vamos a escribir ahí. 59,861 vatios. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a calcular la potencia en la resistencia de 5 ohm. 9,861 vatios. Este es con esta forma acá. 429,03. Vamos a dejarlo en 0,34. Ah, 0,34. Listo. En la de 4, ya la hice por acá. Me da menos 163,108. Ya estoy haciendo ahí. ¿La hiciste en la de 4? Sí, la de 4. Listo. ¿Cuánto te da? Dime otra vez. Menos 163,108. 163, ¿qué? 608, que diga. 608. 608, sí, sí, sí. ¿Por qué me decís menos? ¿Cómo? ¿Por qué decís menos 163? Así me dio el resultado. No, pero con esa respuesta no me puede decir que porque se me dio. No, miren, es que la vuelvo y te digo. Tienes menos 40,902 voltios. Claro, y es mayor el... No, no, no. Pónganlo, pero escúchame para que no se haya confundido. Usted tiene menos 40,902 voltios. Cuando usted eleva ese número negativo al cuadrado, es como si usted escribiera menos 40,902 por menos 40,902. Entonces el signo menos se pierde porque le queda menos por menos da más. O sea que ese resultado de elevar al cuadrado ese voltaje da un número positivo. Ese número positivo dividido entre 4 le sigue dando un número positivo. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ojo con eso. Muy bien. La de 3 ya se la había dado, ¿no es cierto la de 3? La de 3 no es la que te da P. ¿Cuánto te da? 16,108. Uy, pero David, perdóname. Yo aquí estoy verificando la potencia de 4 ohmios. Yo tengo 40,902 al cuadrado. Ah, es 902. Sí, 902. O sea que escribió. Y lo divido entre 9,902. Y lo divido entre 4. Y no me está dando 163. Me está dando un número totalmente diferente. Se ha dado 418,243, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Pero fue error a camión. Este es el resultado. Sí, porque si usted llega a tener un resultado mal y perdemos todo este tiempo. Y, de hecho, hoy estoy más, más, una hora más con ustedes porque otro chico finalmente no va a habilitar. Entonces, preferiría darle hoy una hora más. Por eso es que no le he dicho chao. Pero, entonces, para que esto sea bien fructífero. Muy bien. Entonces, 418,243 vatios. Ahora sí dame la de 3 ohmios. La de 3 me da 1,798. Vamos a dejarlo en 1,799. Como después del 8 sígui un 7 no llegó a aproximar. Entonces, en ese caso es válido escribirlo como 1,799. 7,99 vatios. ¿Listo? Sí. Nos falta la de 7, ¿sí o no? Sí, me da 212,619. ¿Cuánto te da? 212,619. Listo, 212,619. Ahí podemos dejarlo como a 62 vatios. Porque después del 9 sígui otro 9. Yo mañana les explico cómo es que uno aproxima para que les quede bien. Para que tengamos acero. Pero como algunos, a veces lo piden así con los decimales de más y todo. Sí, sí, por lo menos mañana les explico. Mañana les explico y miramos cómo lo sabes tú y cómo es que yo lo pido. Para que lleguemos a conocer eso. Hoy no lo hago porque como ya a César se le cayó la conexión. No sé si le escribiría luego. Entonces, mañana miramos eso. Bueno, Juventud. Yo que se quedó como que sin internet, me escribí ahorita. Vea, Juventud. Entonces, mire lo siguiente, vea. Cuando ya tengo eso, entonces, ya habíamos dicho hace ya un buen rato que todas las fuentes de corriente están entregando energía. Están suministrando potencia al circuito. Entonces vamos a sumar las potencias que obtuvimos de ella y luego sumamos las potencias que obtuvimos de las resistencias y verificamos si en definitiva nos da lo mismo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar, David. Voy a cambiar aquí el color. Y vamos a empezar. Entonces yo digo, sumatoria pues de las fuentes de corriente que son las que entregan energía, ¿no? Entonces voy a escribir aquí sumatoria de las que entregan. Entonces, mire. La fuente de menos 3 amperios entrega una potencia de 6,969 vatios. Más. La fuente de menos 8 amperios entrega una de menos 43,312 vatios. más la fuente de menos 25 amperios entrega una potencia de menos 1,157,9 vatios. ¿Sí? 0,9 vatios. Entonces, cuando nosotros vamos a totalizar eso, voy a hacer aquí mi operación. Tú también la haces allá. Tengo lo siguiente. 6,969 menos, porque queda más por menos da menos, entonces 43,312 menos 1,157.9 vatios. Me está dando menos 1,194,243 vatios. Me da 1,197,243 vatios. Esa es la otra, la calculadora mía siempre me ha colocado, me ha aumentado en algunos valores. Entonces, eso siempre hace un problema también durante la agilera. Creo que siempre me daba un valor más alto o más bajo. No sé por qué se vino a hacer la configuración. Tendremos que mirar la calculadora, porque aquí está... Siempre ha tenido ese problema. Aquí estoy verificando 6,969 menos 43,312 menos 1,157.9 Y sí, me está dando 1,194,243 vatios negativos. Tenemos que mirarla después que nos veamos a ver qué pasa con esa calculadora. Sí, porque también trabajo en grupos con el paisa, por lo general. Siempre que trabajamos algo, la diferencia, tanto él como la mía, era así, cambiaba una que otra cosita, así. No sé por qué si ya la calculadora vino así. Entonces, voy a escribir aquí, sumatores, las que consumen. Entonces, yo tengo... Ahí tenemos nosotros 5 resistencias. Vamos a verificar eso. Hay una que da 59,861 vatios. Más la de 5 ohmios que nos dio 429,034 vatios. Más Vamos a seguir con la de 3 ohmios. 1,799 vatios. Más Vamos a seguir con la de 4 ohmios. 418,243 vatios. 243 vatios. Y nos falta una que es la de que es la de 7 ohmios, ¿no? 212 coma 62 vatios. Eso me da a mí eso me da en definitiva Vamos a mirar. 59,861 más 429,034 más 1,799 más 418,243 más 212,62 Entonces me está dando 1,121 1,121 coma 5,57 vatios. Entonces no nos está dando lo mismo David. significa que yo creo que tenemos que verificar resultados. Puede ser que haya dentro de todo lo que se tiene allí error en algún dato. Puede incluso ser desde los valores de las fuentes de voltaje. Porque así como está no nos está dando el equilibrio que nosotros necesitamos. Nos tiene que dar exactamente lo mismo. Mira que por un lado me está dando menos por otro lado más. Están cerca sí, pero tiene que ser no puede ser un error tan grande. Ahí tenemos un porcentaje de error muy grande entre un resultado y otro. Entonces vamos a hacer lo siguiente David. Como yo creo que ya usted logró captar bien la idea con esta sesión lo animo a que siga trabajando y mañana me dice qué encontró en el circuito. ¿Vale? Entonces yo ya mismo les voy a enviar esta guía en el manual como les dije ahora para que entonces verifiquemos eso porque allí tiene que haber algo errado. Eso tenemos que revisar otra vez las ecuaciones, tenemos que revisar las operaciones con los signos, o sea, tenemos que revisar todo en otras palabras porque puede ser que haya un error y entonces tenemos que corregirlo. incluso si las ecuaciones llegan a estar en definitiva bien, tenemos que revisar esas determinantes y lo peor es que tengo allí las determinantes están bien hallados o no. Entonces todo eso tenemos que encontrarlo ahí. ¿Se le apunta? Sí, yo voy a revisar porque sí me parece raro. Listo, listo, entonces va para esa. Entonces mañana nos vemos a las cuatro y entonces mañana me dices que encontraste. Entonces yo voy a como te dije enviarles ya mismo el archivo para que lo tengan ahí. Entonces vamos a tomar la imagen de rigor. ¿Le tomaste pantallazo allí para que tengan sus resultados? Sí, le estoy tomando pantallazo. Eso, dale. Y los guardas y entonces revisas a ver. Porque si este circuito es un circuito lineal entonces nos tiene que dar toda la consideración en sentido pues del equilibrio de potencia y todo eso. Muy bien, David, entonces voy a ahorrar. Entonces tenemos eso. Entonces vamos a tomar la imagen de hoy. la cima que César no estuvo. Vamos a ver cómo quedó la imagen de la billeta. de ahí. Vamos a ver qué pasó. Voy a guardar la que quedó bien Entonces Esto viene siendo Hoy es 2020 0624 Entonces Esto es Listo David Entonces así queda un momento Gracias por la atención Gracias Gracias Gracias